Sí, yo creo que, bueno, esto es un incentivo para nosotros, nos ha premiado el trabajo que llevamos, que son 26 partidos, si digo bien, sin perder. Pero bueno, ahora mismo no sirve de nada, solamente es virtual porque todavía quedan seis jornadas. Pero bueno, nos da un refuerzo anímicamente para ver que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir. Ahora lo disfrutaremos hoy, pero mañana ya empezamos el próximo partido. ¿El equipo ha sido otro en la segunda mitad? No sé qué ha pasado en el vestuario, ¿habéis visto algunos resultados, más motivación quizás, otra actitud? No sé. Bueno, el equipo siempre intenta dar cien por cien, pero es verdad que también hay un rival enfrente, ellos han salido a tope, es un buen escenario para todo el mundo, quiere fijar aquí, quiere jugar aquí, quiere hacer un buen partido. Y bueno, yo creo que cuando se le han ido un poco las fuerzas, pues ya hemos apretado un poco más y bueno, eso dice mucho del equipo, que está físicamente a la altura bastante bien. Normalmente en el titular, ¿qué te ha parecido salir hoy desde el banquillo? Bueno, yo siempre quiero jugar, pero bueno, el míster es el que manda, somos 20 jugadores, 22 jugadores, todos están listos para jugar. A mí me ha tocado hoy salir del banquillo y nada, aportar a los que se me ha trabajado aquí meter goles y gracias a Dios pues lo he podido conseguir. Siempre que salga del banquillo y metas dos goles, yo creo que lo firmaría cualquiera. Bueno, yo prefiero jugar, que tenga más tiempo, pero bueno, sí, este es mi trabajo meter goles, jugar si juego 5, 10, 15, 20 o 90, es para ayudar al equipo y hoy se ha dado. Te hemos visto desde el calentamiento de la afición encima tuya, tú también animando un poco a la afición, creo que esa simbiosis entre el equipo y la afición es imprescindible, ¿no? Para llegar al objetivo. Sí, yo creo que sin ellos llevaríamos la mitad de los puntos, nos dan un empujón bastante importante en los partidos, es verdad que nos exige mucho porque, hombre, la entidad que tiene el Jerez pues los requiere, pero bueno, aquí todo el que está aquí lo sabe y hemos venido aquí a cumplir un objetivo y de momento pues estamos ahí.